Desde el Gobierno de Canarias, demostrar nuestro apoyo a este tipo de eventos. Creemos que esto es una forma de animar a nuestros jóvenes, en este caso a nuestras féminas, a que sigan practicando deporte, a que sigan vendiendo Canarias cuando salen a participar en cualquier otro sitio, pero sobre todo también a poder enseñar aquí en Lanzarote nuestra fantástica isla que tenemos y que esta gente que van a venir se sientan como en su casa. Es muy importante estas iniciativas que se toman desde la propia Federación Española, que quieran seguir trabajando con Lanzarote, que como ha dicho Yoratan, lleven más de 4, 5, 6 años los campeonatos aquí, más concentraciones de selecciones, quiere decir algo. Quiere decir que hay un gran trabajo detrás de mucha gente en Lanzarote, que es un punto de referencia ahora mismo en el baloncesto español para concentraciones, para torneos, que son la base y la pirámide donde luego van a salir las y los jugadores para las selecciones que nos van a defender fuera de nuestro país y van a conseguir medallas. Se puede salir de esta situación, se pueden intentar aunar esfuerzos y no es otro que el Zambit Grubati. Yo creo que a nivel deportivo, a nivel de baloncesto, en nuestro municipio, en Teguise, nos ha demostrado, junto con la Consejería de Deportes, que se pueden hacer eventos internacionales y realzar el nombre de Teguise más allá de nuestras fronteras y hoy es una muestra de ello. Por tanto, desde la institución que presido, junto con mis concejales, darle las gracias públicamente al club, a todos sus directivos, a todas sus aficiones, porque realmente juntos hemos conseguido que hoy sea un hecho que en junio, en julio, el nombre de Teguise, y hablo a nivel de Teguise, pues traslade esas fronteras. La quinta edición en distintas categorías que se hace, cosa de la que no puede presumir en ningún lugar, el territorio nacional, y esto tampoco es casualidad. Son cifras del promotor del evento con las que yo me quedo, y creo que los medios deberían destacar porque son realmente espectaculares. Claro, cuando el mercado donde más ha caído Lanzarote, de sus principales emisores, después del británico, pero junto con el alemán, es el peninsular, nos dan cifras como estas, pues desde luego que el camino es el correcto, 32 equipos en la península con más de 500 participantes directos que arrastran a cerca de 2.000 visitantes y con un volumen económico de gasto, entiendo, cercano también a los 2 millones de euros, un millón y pico largo, pues son cifras realmente donde la causa, efecto y la inversión, en el mejor sentido de la palabra, que podamos hacer las instituciones apostando por este tipo de eventos, más allá de lo deportivo, por el impacto económico y por la proporción de la isla como destino, tener mil y pico, si salen contentos, y espero que así sea como todos los años, embajadores en península, hablando bien de Lanzarote, pues no tiene precio. ¡Gracias!